Sonríe y sé sano. Hoy vamos a continuar nuestra rutina al suelo. Si no tenemos en casa pesas, podemos coger dos paquetes de arroz, dos bolsitas que pesen un kilo. Aquí tenemos pesas de un kilo, pero yo voy a trabajar con pesas más grandes, de tres kilos cada uno. Si tenemos problemas de articulares o algún problema del tendón, pues os aconsejo que no cojamos ningún peso, que lo trabajemos sin peso, pero seguir haciendo los pasos que estamos enseñando aquí. Cogemos las pesas, delante, uno, dos, tres, cuatro. No extendemos mucho los brazos. Trabajar con pesas es muy difícil y nos podemos hacer daño, así que tenemos que tener un poco de cuidado. Levantamos y delante. Uno, dos, tres, cuatro y las bajamos. Inspiramos otro. Una vez más. Cogemos las pesas. Uno, dos, tres, cuatro. Las bajamos. Inspiramos otro. Otra vez más. Delante. Uno, dos, tres, cuatro. Las bajamos. Te animo que trabajes todos los días y que te esfuerces, que seas constante. Colaborad con tu salud. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!